Ya, vamos a hablar del año 2013, de lo que significa numerológicamente, o desde el punto de la energía, 2013. Comienzo con el joven Ayun. A ver, bueno, el número 13 es un número muy importante por lo demás, porque implica una necesidad de una transformación como más radical. Es decir, en todas partes el número 13, si bien es cierto, tiende a augurar una situación como re complicada, y es porque tiene una exigencia muy grande. El único modo de aliviarse en la vida de lo que a uno le aqueja, es eliminando de raíz la situación y no esperando que algo se sane. Por lo tanto, es un periodo muy drástico. Es decir, o esto lo sacamos de raíz, o si lo dejamos crecer, obviamente nos va a complicar. Y lo más fácil es sacarlo de raíz, como 13. Si lo sumamos al 2, la 15. Por lo tanto, eso tiene que ver con la tentación. La tentación. Claro, tiene que ver con que vamos a tener muchas opciones de todo, pero hay que tener el criterio para elegir. O sea, ese número refleja en sí una energía en la cual el ser humano se va a ver expuesto a su propia miseria. O sea, cada uno de nosotros nos vamos a enfrentar a nuestras propias debilidades, a nuestras propias tentaciones. Es un tema muy hormonal. O sea, ahí va a primar mucho el que sepamos reaccionar. O de manera muy sentimental, o de manera muy racional, o de manera muy perceptiva, o de manera muy hormonal. Que son las cuatro formas como el ser humano tiene que aprender a enfrentar la vida. ¿Y cuál es la mejor manera de enfrentarlo? Dependiendo de la situación. Porque hay situaciones que ameritan ser enfrentadas desde un punto de vista sentimental. Hay otras que requieren ser más racionales, otras que requieren ser más perceptivas. Y otras más hormonales, en el sentido de poder ver cómo cautivarse por eso. Si soy yo el que consulta, quedo igual. Porque en el fondo siempre vamos a estar expuestos a alguna tentación. Puede que sea laboral, puede que me estén llamando de algún lado, puede que sea de otro tipo. Ahora, la base de vivir algo así siempre es velar por la tranquilidad. Siempre voy por aquello que yo sé, que al vivir, o al sentir, o al tener, me genera tranquilidad, me la garantiza. Y eso es lo fundamental, la tranquilidad. Que es lo que siempre se busca. Entonces, cómo enfrentar la situación, ya sea emocionalmente, desde la tranquilidad, racionalmente, desde la tranquilidad. ¿Qué es lo que más se está persiguiendo en este tiempo? Tranquilidad emocional, económica, laboral. Siempre prima en el subconsciente esa búsqueda en el ser humano. Como yo siempre digo, no es lo que a nosotros nos pasa lo que uno lo tiene mal. Sino que es como yo enfrento todo eso. Cuando a uno le preguntan qué es lo que, en realidad, a uno le tiene mal, nunca es lo que a uno le pasa. Eso es mentira. Es como lo abordamos. Es como nosotros enfrentamos esa situación. Ahora, si el 15 lo sumamos entre sí da 6. Y el 6 en sí es un número que está camino a la perfección, porque obviamente después viene el 7. El 7 es lo perfecto. Pero el 6 no se suma al cola de flecha, al anticristo y todo el 6. No, porque el 15 entre sí da 6. Y el 6 en sí tiene que ver con eso, con un llamado a la perfección. Es decir, vamos a tener que hacer algo para eliminar de raíz las situaciones que nos puedan tentar para llegar a esa perfección que andamos buscando. Que más allá de la evolución, estamos llamados a la trascendencia, fíjate. Porque eso es lo que el ser humano tiene que hacer. Trascender. Es el fin último, definitiva. O sea, cuanto más te hemos impulsado a la trascendencia, por algo se dice en una parte de que sean perfectos como, mi padre Dios lo es, va llevado a ese ámbito. Y por lo tanto tenemos que saber enfrentar en este periodo todas las tentaciones que se nos van a venir encima. Las tentaciones, son tan ricas las situaciones.